Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a otro programa más de filosofía empresarial. Hoy estoy muy contenta, la verdad, también muy nerviosa, muy motivada porque es el primer aniversario del programa. Muy contenta por todos los mensajes que he recibido, haciendo mención a la felicitación a este programa, a poder festejarlo. Hoy contamos con grandes invitados. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, a toda mi maravillosa audiencia que ha estado siempre, cada miércoles con nosotros, acompañándonos, participando. Todas esas emociones que nos dejan en Facebook, en verdad, créanme que es maravilloso. Todos los comentarios, la verdad, nos sirven para mejorar miércoles a miércoles. Cada programa, en verdad, crean que se prepara para ustedes, para que lo disfruten, estén contentos, participen y reciban lo mejor de nosotros, de la capacitadora, del programa de filosofía, de su servidora, de todas las personas que cada miércoles nos acompañan, grandes amigos, grandes profesionales, expertos que les encanta compartir con todos nosotros sus vivencias, su profesionalismo y todo eso que los llena también a ellos de muchas ganas de compartir, de motivarlos también a ustedes a seguir todo este mundo del cumplimiento, que es la filosofía empresarial. Hemos estudiado cada miércoles con estos profesionales, desde la parte técnica y, bueno, ahora les tengo una sorpresa. No lanzamos el flyer con nombres, con fotografías, porque era una sorpresa. Ya escuchamos la voz de estos profesionales y ahora vamos a escuchar la voz de tres grandes profesionales que nos van a compartir ahora sus conocimientos, todas sus vivencias. Y, bueno, esperemos que el programa les guste muchísimo y quiero presentarlos a ustedes, a nuestros empresarios. Vamos a empezar por nuestra amiga, dama, es la contadora Valeria. Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación y, sobre todo, a este día tan especial para ti, para el programa. Es un placer poder acompañarte. Muchas gracias. Eres un gran ejemplo de dedicación, amor a tu profesión y, sobre todo, el inspirar a los demás a este desarrollo profesional, tanto empresarial como profesional. Y, en todos los sentidos, me siento muy dichosa y honrada de estar contigo. Muchas gracias, Valeria. Bueno, yo les comento que Valeria está en el sector financiero. También es necesario comentarles que no vamos a dar por situaciones de atención y cuidado a su privacidad. Nada más vamos a dar sus nombres y en qué sector se enfocan. Entonces, ella se enfoca en el sector financiero y nos va a compartir todas sus vivencias en todo este campo. Ella también participa activamente en la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Canaco. Es muy, muy activa, muy chiquita y muy activa en todos estos temas. Y, bueno, me voy a permitir también presentar al licenciado Lázaro. Él está en el sector industrial. Licenciado Lázaro, muchas gracias. Es un honor que esté con nosotros, participando el día de hoy en su programa de filosofía. Gracias, Eli. Me siento realmente honrado que nos hayan dado oportunidad en este día tan especial. Muchísimas felicidades por este aniversario. Sin duda que hacen gran obra en educarnos, en traernos preparación. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Muy amables. Y, bueno, también contamos con la gran participación de Javier. Él está enfocado en el tema de, bueno, en el sector de servicios. Javier, muchísimas gracias. En verdad es un honor también que nos acompañes en este primer aniversario de nuestro programa de filosofía. Estamos muy, muy contentos de escuchar ahora la voz de nuestros empresarios. Claro. Bueno, pues antes que nada agradecerte, Eli. Pues yo también comparto contigo ese festejo. Gracias. Me da mucho gusto que ya a un año de que se inició este programa y pues la verdad como agradecer, ¿no? Como bien decías, a tanta audiencia que nos ha, que ha sido posible escucharnos miércoles tras miércoles. Y, bueno, pues aquí estamos. Un gusto y pues muchas felicidades por tu programa. Esperamos que siga por mucho tiempo más. Claro que sí. Esperemos que sí. Nuestra audiencia nos lo dirá. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, también, no han terminado los agradecimientos. Agradecer a todas esas personas que también, bueno, son profesores y que nos han compartido con sus alumnos el programa. Ya tenemos muchos estudiantes que nos siguen y que se están apasionando en este mundo del cumplimiento con las empresas. Quiero agradecer también al equipo de producción que también ha estado cada miércoles con nosotros haciendo posible estas transmisiones. Y, bueno, también quiero agradecer al director de la capacitadora por hacer también posible que el programa siga al aire y que se siga transmitiendo y compartiendo siempre con todos ustedes, amigos, todo este maravilloso tema que es el cumplimiento en las empresas de manera integral, ¿no? Porque no nada más, y lo hemos hablado en muchos programas, no es nada más la parte fiscal, ya es un todo que ahora le llaman el compliance, que en México es el debido cumplimiento de las empresas. Hablando de tema fiscal, prevención del lavado de dinero, el tema corporativo que es muy importante para poder aterrizar en un cumplimiento adecuado en las empresas, tema laboral, toda esa normatividad que ahora los empresarios, hay unos empresarios que nos dicen, a ver, o me dedico a vender o me dedico a cumplir de manera correcta con mi empresa, ¿no? Entonces, ya escuchamos todos esos maravillosos aportes de muchos empresarios, de cómo cumplir de manera correcta en las empresas, ahora nos toca escuchar esa voz de los empresarios, ¿qué opinión tienen ustedes referente a todos, toda esta, cómo cumplir debidamente en nuestro país? No sé quién me pudiera compartir alguna experiencia, su opinión, ¿qué me pudieran decir? Ok, bueno, inicio. Yo considero que como empresarios es muy importante conocer las normativas, conocer justamente la estructura y esta columna vertebral que tiene, tanto como lo dijiste, financiero, fiscal, contable, que a veces como empresario luego sueles decir, esta parte de publicidad es más importante que la parte contable, ¿no? Cuando es un todo y todo tiene normativas y cumplimientos, entonces una manera eficaz es conocer, conocer todas las áreas que tiene tu empresa o emprendimiento. Sí, claro, y tener esa seguridad, ¿no? Porque a lo mejor puede sonar muy fácil decir, sí, salió esta normatividad y tengo que cumplir con esto, con esto otro, y nuestras mismas autoridades lo hacen ver muy fácil con programas de cumplimiento, sus sistemas, información que emiten en sus páginas, lo socializan en redes, pero esa toma de decisiones que el empresario en sí tiene que analizar para poder llevar a cabo todo este cumplimiento es complicado, ¿no? Claro. Pues mira, en mi experiencia y desde, hablando desde el punto de vista y de la óptica de la capacitación y esto, yo considero que pues efectivamente el empresario hoy en día tiene que estar empapado de todos los temas porque lo que he notado que el compliance, que es un término, digo, pues, anglosajón, ¿no? No es un término aquí de nosotros, pero bueno, en palabras mexicanas es cumplimiento con todo el marco regulatorio, ¿no? Que existen las empresas. Considero y lo que he visto, el compliance ha sido un poco mal enfocado desde mi punto de vista. Si bien es cierto que el empresario debe conocer de todos los temas, se nos ha hecho saber como una especie de carga administrativa. Entonces, yo creo que analizando y estudiando a fondo un poquito más este tema, a mi entender, encontraremos pues grandes beneficios, sobre todo de prevención. Estamos acostumbrados aquí en nuestro país que reaccionamos cuando ya pasó el problema, ¿no? Creo que ahorita en el desarrollo del tema veremos algunos ejemplos de cómo la importancia que tiene el cumplimiento en tema de todo este marco regulatorio que se debe cumplir, ¿no? Por todos los empresarios. Sobre todo que cómo están apretando las autoridades, por ejemplo, en temas laborales, ¿no? Que es un tema súper especial. Si no tienes un buen protocolo en tu parte laboral, digo, ya hay demandas hasta de carácter penal, ¿no? Por no llevar un buen gobierno corporativo. Claro. Sí, situaciones muy importantes. Fíjate que un buen punto que tocas es esa carga administrativa que muchos empresarios también nos han dicho. Desde que empezó a lo mejor la reforma penal, desde 2020 más o menos, los empresarios nos decían, pues es que estamos llenos de cargas administrativas, de controles, y decían eso, o me dedico a controlar al 100% mi empresa, implementar esto que llamamos el control interno, gobierno corporativo, o me dedico a vender, ¿no? Me llevo de asesores, qué tipo de asesores son los que tengo, confío en ellos, no confío en ellos, para ponerme a trabajar al 100%, pero sí esa carga administrativa como que los desmotivó mucho en su momento y derivado de esa situación algunos tomaron ciertas decisiones que actualmente como que les inciden, ¿no? Elia, en ese sentido, digo, tu pregunta fue cómo podemos dar cumplimiento. No creo que tengo la respuesta, pero quisiera hacer unos comentarios. Precisamente debemos entender que no se trata solamente de nosotros, no se trata solamente de México, que aquí es donde está llegando toda esta regulación. Estas regulaciones vienen de mucho atrás en otros países, solo que a nosotros nos está llegando. Y bueno, nos está llegando y se va a quedar, y viene más. Entonces, creo que en ese sentido debemos de convencernos. Precisamente hace poco tiempo escuchaba cómo algunos empresarios simplemente trataban de seguir con la dinámica que traían, muchas veces de tapar más las cosas así por encimita y salir del paso. Pero, como digo, esto se va a quedar. Entonces, no es simplemente salir por esta ocasión. Y lo más importante, creo que es arreglar nuestras cosas de fondo, empezar a empaparnos de todas estas regulaciones que se aplican a nivel internacional. Y eso nos va a dar oportunidad, no solamente para que nuestro negocio esté bien aquí, sino que en el momento cuando queramos ir a otro país, se nos haga más fácil. Porque entendemos ya de algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de los bancos, nos causó bastante incomodidad hace algunos años, como los bancos empezaron a poner muchas restricciones. Pero la verdad es que estas regulaciones están en todos los países. Las reglas de antilavado de dinero, por ejemplo. Entonces, sí es bien importante. ¿Cómo dar cumplimiento? Pues, creo que como empresarios debemos, por supuesto, de conocer, pero obviamente no podemos nosotros ahora dedicar siquiera el 50% de nuestro tiempo en estar entendiendo esto. Yo creo que tenemos que acercarnos con los profesionales, tenemos que acercarnos con gente seria, porque también en esto de pronto se da encontrarse con gente mediocre, que en vez de asesorarnos bien, nos mal asesoran. Y eso nos hace perder tiempo, nos hace perder dinero y nos hace perder negocios. Sí, claro. Tan importante. Sí, fíjese, licenciado Lázaro, que un punto igual importante que toma, ¿no? ¿Cómo viene a México el tema del compliance, que sí viene de cuestiones de presiones de organismos internacionales, no? Toda esta colaboración necesaria, porque es una necesidad poder colaborar con todos estos temas tan importantes respecto a prevención del lavado de dinero, temas anticorrupción, integridad, la ética del empresario para poder hacer negocios con todos estos empresarios de otros países. Es muy, muy necesario cumplir con todos estos candados para poder evitar temas de fraudes, temas de lavado de dinero, llegar a situaciones en las que nosotros mismos pudiéramos cerrarnos las puertas ante ciertas negociaciones, ¿no? Los tratados que también nos obligan de cierta forma a cumplir con estas regulaciones, por ejemplo, temas anticorrupción, con el T-MEC en su capítulo 27, Gafi, que nos habla sobre temas de prevención del lavado de dinero, la ONU, la OCDE, todos estos organismos internacionales que se preocupan por cuidar la estabilidad de la economía y de las finanzas del sector financiero a nivel internacional, que tiene una incidencia por todas las operaciones que hacemos y por el mismo cuidado que tiene cada uno de los países que son miembros, que son integrantes de estos organismos, ¿no? Para poder intercambiar toda esta información útil y poder evitar este tipo de fraudes que a lo mejor algunos otros países no tienen estos convenios, estas colaboraciones y logran hacer ciertas pillerías y afectar a la economía internacional. Entonces, es ese enfoque que nosotros tenemos que darle, ¿no? De apertura, de colaborar de manera objetiva, porque muchos empresarios luego nos dicen, ¿no? Este tema de compliance como que es para empresas internacionales y mi empresa es pequeña y a mí la verdad no me corresponde, ¿no? Pero no el compliance, el debido cumplimiento aquí en México, es de manera objetiva cumplir de manera adecuada con tu empresa, desde tu granito de arena que pudieras aportar como una empresa socialmente responsable, a lo mejor con una ética integral, para poder llevarlo de cadena con cada uno de nuestros colaboradores, pudieran ser clientes, proveedores, los mismos colaboradores que trabajan para nosotros. Y es que por más local que sea un negocio, en un futuro muy cercano, si no es que ya, de todas maneras, le va a llegar esta obligación, porque de alguna forma le vendemos al que sí tiene empresa internacional y ese nos va a obligar a que demos cumplimiento a todas estas cosas. Entonces, hay que prepararnos, hay que prepararnos desde ya. ¿Para qué esperar? Sí, justo. Es un tema muy importante que todos los empresarios deberían de conocer y qué es cierto para pequeñas empresas o que están empezando como esta parte del emprendimiento, pues es un tema que no les interesa en muchos casos, ¿no? Que no llega como a, en el momento en el que piensan hacerlo, jamás piensan en un compliance. Entonces, considero que es una parte elemental y justamente por la parte internacional. Hace unos meses anduve fuera y justamente en una parte de mi emprendimiento, son unas pequeñas bolsas que son procesadas por artesanas mexicanas. Entonces, allá en donde estuve, que estuve en Madrid, me comentaban esta parte de si realmente estaba en orden mi emprendimiento, mi empresa y justamente fue una pregunta que me dice, la mía está en orden, pero ¿qué pasa con las demás empresas? También ese es un límite que se podrían estar poniendo y hablo de, hablando de mi generación, que es la juventud, es un límite que como no conocemos, como no se conoce o como no se tiene tan claro, que no se acercan justamente, como lo comentaron, a asesores, a cámaras o organizaciones que nos den esta información real para saber y tener una amplitud más allá de este límite de tener las cosas nacionales. Y es más, también ya estamos viendo que en México se está haciendo esta parte muy fuerte del compliance. Entonces, considero que sí deberíamos saber demasiado acerca de este tema. Sí, abonando a tu comentario, licenciada, sí creo también que es un poco complicado. Bueno, entiendo que en México vamos, pues vamos naciendo en el compliance, en Europa ya va súper avanzado, en Europa ya en algunos países, por ejemplo, toda la información, porque hay que entender que también es una información muy sensible. Sí. Entonces, esa información ya en Europa, te puedo decir que ya hasta tienen la normatividad de cómo se debe resguardar esa información, considerando que es información sumamente delicada. Aquí en México corremos un peligro todavía porque, pues, en el entendido de que vas a dar información delicada, sensible y no sabes en manos de quién va a parar, ¿no? Por otro lado, decía licenciada que, pues sí, vamos atrasados aquí, pues es que van haciendo y bien dices, es más que de nosotros, son presiones de organismos internacionales, ¿no? Así es. Y, sin embargo, yo considero el compliance, en mi entendimiento, siempre ha existido, porque es básicamente las leyes, ¿no? Siempre han existido y es dar cumplimiento a toda la normatividad, a toda la regulación. Pero hasta qué tanto el empresario, yo hablo de que por eso es un tema complicado, de por sí ser emprendedor ahorita en estos momentos y en países como México, digo, híjole, está complicado, ¿no? Tienes que saber de varias materias. Tienes que saber, te pongo un ejemplo, tienes que entender qué son los costos. Tienes que entender, si no que seas contador, el ABC de la contabilidad. Tienes que saber razones financieras. Te hablo tú como empresario. Entiendo que hay profesionales y profesionistas del tema, pero tú no puedes dejar en manos, ¿no? Tienes que saber un poquito, decir, oye, pues, ¿cómo? ¿Qué son las razones financieras? ¿Qué es el activo, pasivo y capital? ¿Cómo se incrementa mi patrimonio? Todo este tipo de cosas. Agrégale, hay que saber costos. Agrégale, hay que saber marketing hoy con las nuevas tecnologías. Agrégale, hay que tener algo de, pues, hasta un financiero en la empresa. Y tienes que saber porque tú como empresario, digo yo, tienes la obligación de saber, aunque sea el ABC de todo, te mueven la tasa de referencia a la FED en Estados Unidos y tiene implicaciones aquí. Te mueven aquí el índice de precios y cotizaciones y tienes que saber qué efectos va a causar eso. Si es un poco complicado ser empresario en México, yo creo que tranquilamente 400 leyes que rigen toda nuestra conducta normativa solo de las federales. Pero cuántas leyes además que van por sector, ¿no? O sea, el sector financiero tiene sus propias leyes, el sector industrial tiene sus propias leyes, el sector autotransporte, pues, no sé, leyes hasta de movilidad, leyes de caminos. No, no está súper complicado. Sí, mi comentario es, el empresario está obligado a saber, cuando menos el ABC de todo. Si no, pues, sí, sí corres un gran peligro. Independientemente que tengas a tus asesores, pues, también debes entender, ¿no?, qué te están diciendo. Porque aquí estamos acostumbrados a que vamos a ver al especialista cuando ya pasaron las cosas. Y todo porque no sabemos, desconocemos y no nos queremos empapar, ¿no? Yo me acuerdo mucho, pues, de casos sonados, ¿no? De, 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 hablando, hace rato te decía del tema, por ejemplo, del tema laboral. Un caso que se me viene a la mente en tema de los transportistas, por ejemplo. Una empresa que, una empresa que se dedica a los transportes, sus choferes dicen, bueno, pues, yo voy al sureste, pues, voy cargado. Y de regreso, pues, alguna carga debo llevar, ¿no? Se le ocurrió traer migrantes centroamericanos. Y el empresario se entera hasta cuando ya tiene la demanda penal. Oye, es que estás, estás metiendo indocumentados al país. Y todo, ¿por qué? Pues, porque no tienes un gobierno corporativo, algún control sobre tu, tu personal, ¿no? No, son, son temas interesantes, pero yo sí considero que es un poco complejo aquí en México emprender. Sí, claro. Totalmente de acuerdo, Javier. Totalmente de acuerdo. No es nada sencillo. Este, y por supuesto, este, este tema tenemos que entenderlo. Así es. Tenemos que entenderlo, tenemos que entender la, la esencia de, de esto. Porque cuando no entendemos cualquiera de los temas, pues, mucho más difícil tomar decisiones. Así es. Y terminamos por dejarle, entonces, al, al, al departamento que tome la decisión. Y entonces, este, a veces las decisiones que se toman también la gente sola, sin tener el demás conocimiento de las otras áreas, también, este, surgen, surgen errores muy importantes. Claro. Tener esa visión empresarial, ¿no? Por eso comentaba en un principio, la, la, esa sensibilidad que debe tener el empresario para tomar las decisiones enfocada a qué? A todo lo que las, las diversas autoridades en todas las materias me exigen, ¿no? A, en mexicanas y ahora ya está a nivel internacional, ¿no? Velar, porque así lo hacen los empresarios, velar por el bien de sus colaboradores, de las terceras personas interesadas, que son clientes, proveedores, sistema financiero, que lo comentó, importante, todos esos documentos que nos piden, y por qué haces esto, y ahora explícame esto. Y ven y acércate y dime cuál es tu operativa, por qué manejas este efectivo, por qué pudieras manejar este número de transacciones, por qué tantas, por qué las bajaste. Toda esa matriz o esos perfiles transaccionales que tiene el sistema financiero de cada uno de nosotros, de nuestras empresas, ¿sí? O sea, tomar una decisión objetiva, analizarla adecuadamente para poder cumplir bien y, por decirlo así, ¿no? Quedar bien con todos es súper complicado, ¿no? Y implementar estas políticas y compartirlas con todas esas terceras personas para cuidarnos a nosotros y cuidarlos a ellos mismos también. O sea, es pensar y decir, a ver, ¿qué voy a implementar? ¿Qué política voy a decir o compartir con el sistema financiero? ¿Qué políticas voy a implementar con proveedores, con clientes, con todas las personas que colaboran con nosotros? Entonces, son decisiones súper complicadas, ¿no? No, mira, desde lo más básico, te voy a poner otro ejemplo, la parte del personal. En todas las empresas tenemos que reclutar personal, ¿no? ¿Cuánto sabemos del tema? Te pongo otro ejemplo. Hoy en día, si estamos acostumbrados, porque así se hacía en la vieja escuela, ah, pues que necesitamos personal y pues la queremos de mayores de 35 y menores de 40, ¿no? O que las queremos jovencitas, o que las queremos de talla, no sé qué. Oye, que no vengan embarazadas. Hoy todo eso, yo he visto pasar por mis manos demandas penales por temas de discriminación. Oye, ¿cómo crees que entonces yo porque tengo 50 años no puedo ocupar ese puesto? Es discriminación. Sí. Hay empresas que lo siguen haciendo y nuestro personal, pues que no sea, que no sea discapacitado. Híjole, en verdad hay demandas penales, yo las he visto por temas de, y es algo básico en una empresa, ¿no? Pero pues no estamos asesorados. Entonces, ¿qué pasa? Te viene la demanda. Bueno, creemos a veces también, yo creo que mal, que el contador lo debe resolver todo. Y en verdad que no es así. El contador no está para todo. Ese es uno de los grandes problemas que yo he visto. Aparte, y siempre he pensado que el contador está, ¿no? En las reformas que dicta Hacienda, cuando tendría que estar viendo más allá de las reformas, no solo son reformas, ¿no? Entonces, sí, sí, decía hace un rato aquí en México, hasta que te pasa la eventualidad es cuando reacciones, ¿no? Sí. Pero sí hay muchos temas que cuidar en este tema de cumplimiento. Y te decía, un punto básico es, pues, tu personal. Claro. Hoy puedes caer en violaciones, ¿no? Si no sabes del tema. Sí. Sí, Javier, si me permiten comentar, igual una vivencia que hemos tenido con varios empresarios respecto a este tema laboral. Que no es, muchos empresarios no es discriminación, sino porque como que tienen otra visión y dicen, nos tocó con un restaurantero, decía, es que yo no quise, les llegó igual un tema de discriminación, por un chico que tenía ciertos problemas para poder moverse bien, y decía, es que yo no lo contraté, no porque sea discriminación, sino porque yo no quiero que sufra un riesgo de trabajo, un accidente, o sea, yo lo que quiero es cuidar a mi gente. El muchacho no coordina bien y yo tengo miedo de que se vaya a quemar, que vaya a pasar algo con algún comensal. Entonces, como tú dices, no es desinformación, pero no de una manera mala o de abuso por parte del empresario, sino que a lo mejor le hace falta esa parte donde dicen, mira, no es discriminación por esto, pero sí se pudiera tomar a ciertas personas porque vayan a decir que como tiene discapacidad, tus políticas de la empresa no aceptan discapacitados, no aceptan con esta cierta limitación. Entonces, es ese desconocimiento, es esa buena, a lo mejor, voluntad del empresario, sin malicia, les llamamos algunos así, igual tema de que las chicas luego se visten muy provocativas, nos tocó con un empresario que decía, pues es que, pues sí, yo les pedía que no se vistieran así porque pueden provocar que las acosen y salen del trabajo muy noche, y yo lo que quiero es cuidar a las muchachas, yo tengo hijas, yo me pongo en su lugar y trato de cuidarlos a todos, no es discriminación, por eso yo puse que yo quería que vinieran vestidas de cierta forma, pero por favor, yo quiero salir de este problema, y es cuando tú dices, ya tenemos el problema y es donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿a quién me acerco? Y buscar, como dice el licenciado Lázaro, buenos profesionales que lejos de afectarnos, pues nos ayuden, porque hay ciertos profesionales que sí han tocado asesorar a estos empresarios que lejos de ayudarles, sí los meten en problemas más graves, porque tratan de arreglar el problema, pero con tema corrupción, entonces el problema se va haciendo más, más grande porque estos grupos que luego se llegan a formar, por ejemplo, con las mujeres, grupos feministas, dicen, ah no, y es que ahora el asesor del empresario nos dijo que nos iba a dar tanto dinero, entonces va siendo una bola grande, 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 y es un cuento de nunca acabar, entonces sí, ese tema de la ética profesional del asesor y la ética empresarial también es un tema muy, muy importante. Y entonces que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, y como ustedes dicen, no es tanto el fondo, sino la forma, o sea, ¿cómo implementas esos reglamentos o esas reglas? ¿Cómo, qué soporte les das para que legalmente estés bien, no es cierto? Y es ahí donde falta la asesoría precisamente, no, asesoría de los profesionales. Pues sí, porque cómo pruebas, en tu ejemplo, cómo pruebas todo eso, no, está complicado. Digo, ahorita hemos visto recientemente, no, sin dar nombres, pues la industria restaurantera, no, ya andan sobre las cadenas porque, pues aquí hay una cultura, hay una cultura hacia los empleados, ¿no?, que no ha cambiado en años y que yo creo que ya las autoridades van a empezar a tomar cartas en el asunto porque, pues literal, si hay discriminación, si hay maltrato, si hay, pues hay de todo, ¿no? Ciertos abusos. No solo repercuten en los empleados, ¿no? Vimos el caso de un restaurante famoso ahorita que hasta con los comensales, ¿no? Oye, pues si eres blanquito, te sientas acá y si eres morenito, te vas adentro, ¿no? Y si no obedeces, si no obedeces, pues ya te están corriendo de la empresa, ¿no? Sí, es algo muy visto hoy en día, por ejemplo, en esta parte de cómo estás tratando a la sociedad, ¿no? O sea, esa parte del chip de muchas empresas que tienen que cambiar, tal vez, y es parte también fundamental del compliance, de cómo estás tratando desde tu cliente, desde las personas de tu personal, a otros, a los proveedores. Entonces, si es, considero desde mi perspectiva, es difícil, es cierto, como empresario, emprendedor, modificarte a esta columna vertebral del compliance, que es un tema muy general. O sea, realmente es un tema desde lo interno hasta lo externo, ¿no? Pero, sin embargo, considero que es muy importante que empecemos como a modificarlo, ¿no? Considero también que es algo que llegó como una ley, pues como una reforma, ¿no? Y que lo tenemos que hacer y que como empresarios es como, bueno, a ver, espérame, ¿cómo puedo modificar esto y cómo puedo hacer esto? Y siempre lo he dicho, una empresa es como un hijo más que tienes, ¿no? Yo lo veo de esta forma y hablaba con algunos emprendedores hace unas semanas, justamente en Cámara de Comercio, y les decía que una parte importante es saber y ponerte, pues, firme en lo que estás haciendo como empresario, en lo que quieres como empresario, el objetivo que tienes. Y un empresario, pues, no solamente ve por una área, un empresario ve por todas. Y creo que tenemos que hacer esa cultura, ¿no? Esa cultura de empezar a ver todo. Sé que es difícil, pero empezar a hacer estas modificaciones, ¿no? Valeria, tocabas el tema del costo. He escuchado de pronto gente que dice, es que es muy costoso, y lo es. Pero también es costoso el trabajar de la otra forma, porque, en primer lugar, estás todo el tiempo con la sonsobra, no sabes en qué momento te va a llegar el problema, y el día que te llega nunca sabes cuánto te va a costar realmente económicamente. Y es más, algunos, aunque no les llegue el problema, el simplemente de estar ahí pagando esos sobornos, esas mordidas, es muy costoso también, es muy costoso. Cuando suman todo eso, tengo un ejemplo, hace poco uno de mis proveedores lo empezaron a extorsionar, y vinieron todo el mundo a servirse de ahí, desde protección civil, ecología, vino la policía municipal, vino la estatal, bueno, era un desfile que traían. Salía uno y llegaba el otro, salía uno y todos los fue atendiendo. Al final, yo le había recomendado a mis abogados, le cobraran 200 mil pesos, decía él, es carísimo, ¿cómo voy a pagar 200 mil pesos? Después, cuando me contó por todo lo que pasó, me decía, he desembolsado 600 mil pesos ya. Le dije, era caro lo que, por poner un ejemplo, ¿no? Que a veces equivocamos las cosas de cómo trabajar correctamente, de manera correcta. Sí, sí, podemos prevenir esta parte de que el compliance también está en prevención y lavado de dinero, y justamente es la prevención, prevenir la parte, hasta los delitos, la parte de infracciones que también puedes tener, ¿no? Y justamente, como se comentaba hace rato, si podemos prevenirlo, qué mejor que empezar a hacer estas modificaciones. Sí, claro, lo que ahora también en compliance y enfocado en su raíz, que yo siempre he dicho una maravilla, el control interno, que tiene toda esa materialidad, ¿no? Cuando llegan cualquier autoridad laboral, fiscal, la que sea, ¿no? A pedirte esa información necesaria para poder dar la evidencia, pues, en dónde está, en eso hermoso llamado control interno, ¿no? Esas políticas, esos manuales donde podemos decir, mira, yo compartí, yo informé, comuniqué esto, obvio, de manera efectiva, porque no nos sirve de nada tener manuales chiquitos, grandes, medianos, de lo que sea, maravillosas políticas hechas por los mejores asesores hasta nivel internacional, si no las comunicamos y si no las ponemos en práctica, ¿no? Y también de manera general, porque no pudiéramos decir, ah, esto me aplica, esto no me aplica a mí porque soy director, o no le aplica a mi hijo porque, pues, es el hijo del director, o no le aplica a cierta persona, a mi amigo, ¿no? Debe de ser general, a directores, a los hijos de los directores, a amigos, quien sea, debe de ser de manera objetiva, ¿no? Definitivamente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, pues, en el punto este de si es costoso o no es costoso, definitivamente es más costoso no hacerlo. Sí, sí. Te voy a poner el tema de, digo, si vemos el tema de ley antilavado, la multa va de 50 mil pesos hasta 22 millones de pesos. Sí. O sea, por donde le veamos es más costoso no hacerlo. Pues, se decía al inicio, a mí me parece interesante que esto de la implementación del compliance le den otro enfoque, porque hasta donde yo percibo, pues, los empresarios se conjugan dos cosas. Una, los empresarios percibimos que es un gasto. Quizá porque no nos han dado la suficiente información, como decíamos hace rato, estamos más enfocados en ventas, ¿no? Y de lo demás, pues, hay que se encarguen, no sé quién hay, coméntaselo al contador. Pero yo creo que te va a salir más costoso el no hacerlo. Entonces, decía, se conjugan dos cosas. Por un lado, los empresarios no tenemos tanta información. Por otro lado, la autoridad no está haciendo presión. O sea, esto viene siendo un poco como en el área contable o fiscal, las normas de información financiera. Las normas de información financiera, pues, aquí están, úsalas. Pero mientras no haya una penalización por el no uso, pues, no va a pasar nada. Entonces, ahorita estamos, yo creo que naciendo con esto del compliance en México. Yo espero que en unos años, por el bien de este país, pues, todas las empresas cumplamos en ese rubro. Porque yo le veo más beneficio y menos costoso que si no lo haces. Claro. Sí, claro. Sí, evitar eso que comentan, ¿no? El riesgo de caer en temas de fraude porque no se tema, digo, perdón, de corrupción porque no se tenga la información adecuada. Esas multas tan grandes que, pues, lejos de ayudar a que la empresa vaya sobreviviendo. Ahora vamos con el tema pandemia, ¿no? De toda esta pandemia que nos ha arrastrado a todos, de cierta forma, hay algunos que los impulsó, hay algunos que los medio estabilizó. Pero hay unos empresarios que sí, lamentablemente, por su forma de operar, pues, tuvieron que cerrar sus operaciones, ¿no? Ustedes, ¿cómo vivieron este tema de la pandemia? Me imagino que fue muy, muy difícil desde los diferentes sectores que manejan industrial, financiero, servicios. Pues, mira, fíjate que fue para nosotros en la parte financiera y sobre todo en el tema de PPRs, que son los planes privados de retiro, fue darle un giro completamente. O sea, la mayoría de lo que pude percibir de los asesores fue como, ok, estamos todos en casa, ¿a qué le atrae a la gente, no? Entonces, empezaron a dar el giro a la tecnología. Entonces, incrementaron el número de personas que se estaban afiliando a los PPRs. En esa manera personal, considero que favoreció mucho en la temporada pandemia. Y, sobre todo, se empezaron a preocupar por el qué va a pasar mañana. ¿Qué puede pasar mañana? En el qué estoy haciendo hoy para que mañana no me suceda este tipo de cosas, ¿no? En el sector de las empresas igual, o sea, pudimos percatarnos que el 70% de algunas empresas, de algunos sectores, pues, fue más fácil cerrar sus puertas y decirle a sus empleados, pues, hasta aquí. Porque no tienen ese buen hábito de decir, ok, bueno, tengo determinado ahorro en mi caja o determinado capital. ¿Cuánto puedo contar si es que sucede otro tipo de pandemia, no? O las personas que lo vivieron, pues, realmente fue muy trágico ver que estos empresarios decían, pues, ni modo, no puedo hacerlo, ¿no? Y otros que dijeron, ¿sabes qué? Sí puedo hacerlo. Y surgieron también muchas ideas e innovaron en la parte financiera. Y era como de, bueno, ok, voy a hacer esto, pero en determinado tiempo sé que puedo cumplirlo. También ayudó mucho en esa parte, en la toma de decisiones que hicieron y en el buen manejo que tuvieron en su capital estos empresarios. Sí, muchas gracias, Vale. Eli, en nuestro caso, nuestra empresa es una de esas pocas que nos, que la pandemia nos jugó al revés. Nos fue excelentemente bien. Nuestro negocio está clasificado como esencial, entonces no tuvimos que parar y, por supuesto, eso nos trajo una tremenda ventaja. Gran parte de nuestra competencia, precisamente por estar desorganizados, tuvieron que cerrar. Entonces, nos mantuvimos nosotros operando todo ese tiempo. Entonces, fue una tremenda, tremenda ventaja. Más bien ahora, este año, es el que estamos viendo, sí, una baja sensible por la situación internacional. Nuestro negocio está muy relacionado con la industria automotriz. Entonces, la escasez de vehículos nuevos, la baja en las ventas de vehículos nuevos, repercute en lo demás y ahí nos pasa a traer a nosotros. Pero, tuvimos dos años tremendamente buenos, así que no nos quejamos. Ahorita estamos aprovechando para atender precisamente cosas que no se pueden hacer cuando estás completamente ocupado. Estamos reorganizando las áreas, haciendo limpieza y preparándonos porque creemos que muy pronto van a venir condiciones mejores. Sí, esperemos que sí y también preparados por si llega la autoridad a tocar a la puerta y tener toda la información. Parte, parte de parte es de eso, definitivamente. Ya que la gente se desocupa, está un poco más relajada, tiene oportunidad precisamente para llenar formatos, para hacer manuales, para etcétera, etcétera. Definitivamente, estamos aprovechando tremendamente. Qué bueno. Sí, pues en el caso, en el tema de la capacitación, soy con las tecnologías que lo primero que hizo el gobierno es vayanse a sus casas y nos vamos a comunicar vía tecnología. En el caso de la capacitación, fíjate que un poco aquí en Cadefi, no que veíamos la pandemia, pero sí, decía hace un rato, tienes que conocer un poquito de todo. Y en el caso de nosotros veíamos desde antes de la pandemia, hacia dónde va el tema de la capacitación, hacia dónde iba el tema de la educación. Estarán de acuerdo que la educación a distancia no nació ahorita con la pandemia, ya venía de años atrás. De otros países, inclusive aquí mismo ya había clases a distancia con universidades, tanto públicas como privadas. Y bueno, también ya podías tomar clases en alguna otra universidad del extranjero sin estar presencial. Entonces, en el caso de nosotros, yo ya venía previendo esa parte y fuimos incursionando en el tema de la educación a distancia. Entonces, tuvimos que invertir en equipo de transmisión mucho antes de la pandemia. El tema es que cuando llega la pandemia, a nosotros no nos afectó nada. Fuimos, considero, de las capacitadoras, que no paramos, nosotros no paramos ni un día. Estaban listos. Estábamos listos cuando algunas empresas quisieron reaccionar con tecnología por lo mismo de la pandemia. Estaban cerradas las empresas. Había empresas que dicen, oye, pues yo también quiero transmitir en línea como lo hace Cadefi, etc. Pero bueno, el tema de cómprate las pantallas, cámaras, las empresas estaban cerradas. Tremenda escasez, además. Hubo escasez de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas empresas, y además de esas empresas que en tema de capacitación, que el negocio principal era la capacitación presencial, adiós. Y hoy en día cerraron. Y decían, en caso de nosotros, por eso la importancia de conocer un poquito de todo, ¿no? Hasta qué punto un financiero te puede dar una idea cuándo invertir, cuándo no invertir. Si bien en el caso de nosotros no cerramos, pero finalmente nuestros clientes son empresas que probablemente muchas cerraron, ¿no? Pues también es real que muchas abrieron. Claro. En el caso de nosotros como empresa, la pandemia considero no nos afectó. De hecho, sentimos que nos ayudó porque, pues sí, ya estábamos preparados para la transmisión de educación a distancia de mucho antes de la pandemia. Sí, sí, muchos empresarios que también nosotros asesoramos nos comentaron eso, ¿no? Vieron campos de oportunidad, gestionando riesgos. También hemos hablado aquí en el programa de gestión de riesgos. Esos riesgos estratégicos que toman los empresarios y dicen, mira, pues es que vino la pandemia y pues yo no puedo quedarme así. Mi producto se vende de manera física. Tengo que lanzarme a ventas en línea, pero se acercaron de buenos asesores. Y a ver, vamos a hacer esto. ¿Qué opinas? ¿Cómo puedo proteger este tema? La protección de la información, de los datos personales. También una parte muy, muy importante. Que al momento de implementar sistemas de gestión en riesgos, un debido cumplimiento a toda esta normatividad, porque también es una parte de la normatividad, muchos empresarios que nosotros tenemos y jóvenes también, tomaron buenas decisiones y créanme, a lo mejor es una exageración que van a escucharlo, pero crecieron un mil por ciento algunos. O sea, se dispararon al infinito y más allá. Y nos da mucho gusto porque ese sistema de cumplimiento que pudieron haber adaptado, al momento de compartirlo con las demás empresas extranjeras, los hizo verse más fuertes, seguros al momento de hacer las negociaciones con estas empresas y crecieron y crecieron y crecieron y firmaron contratos y contratos y todo apoyado de buenos asesores. Como comenta usted, deben de ser asesores que tengan esa misma visión de decir, sí, vamos a crecer, yo te apoyo, porque al final ese riesgo reputacional se comparte. Si dice una empresa, oye, pues esta empresa se dedicó a lavar dinero, a vender facturas, pues qué va a decir, pues de quién te estás asesorando. Pues también uno como asesor comparte ese riesgo reputacional, riesgo financiero también en todos los aspectos. Entonces, sí fue una parte importante, esta toma de decisiones aunada al tema de gestionar los riesgos de los empresarios, el simple hecho de verlo de manera objetiva crecer o no crecer. O sea, muchos empresarios también tomaron ciertas decisiones y no gestionaron estos riesgos y lejos de crecer, se metieron en problemas y problemas y problemas. Este tema que tiene que ver con la tecnología, o nos puede elevar al infinito y más allá, o nos puede dejar en el piso por toda esta vulnerabilidad que entra ahí en todo este tema de redes sociales, del internet, todo esto de la dark web, o sea, tantas cosas que pudieran afectarnos al no controlarlo de manera adecuada. O sea, es un mundo de posibilidades. Ya nosotros, es como luego le decimos a los empresarios, yo te doy la decisión, tú tomas, perdón, la opción, tú eliges tomarla o no, pero los caminos a los que pudiera llevarte esta decisión o no, pues ya los conoces, ¿no? Y ahí nos ha tocado a muchos empresarios que dicen, sí, vamos para adelante, muchos nos dicen, ¿no? A ver, contador, usted, ayúdeme con esto, robustezcame todo este tema de cumplimiento, y yo me dedico a vender porque en eso soy buenísimo, mire, y se empiezan a emocionar, hemos vendido tanto en este año, hemos elevado nuestras ventas, entonces se separan de todo este tema de la normatividad, del cumplimiento de las leyes, y ellos son felices en su campo de acción de las ventas, ¿no? Y a uno, pues lo dejan trabajar tranquilo. Y hay algunos otros empresarios que nos dicen, no, 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 ¿sabe qué? Pues esto ahorita todavía no. Pero llega una situación compleja, como comentaba, ¿no? Llega la autoridad y los agarra con los dedos en la puerta, ¿y ahora qué hago, no? Y todo eso que nos ha tocado igual, que lograron hacer crecer, de un momento a otro se viene para abajo. Claro. Porque hay tantas cosas que cumplir con personas que tienen que ver con demandas, con créditos, con garantías que se tienen que dar, entonces todo eso que de maravilla creció, pues se viene abajo, 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 todo por a lo mejor tomar una mala decisión o allegarse de una persona que nos hizo tomar una mala decisión. Sí, pues como comentábamos al inicio, mi comentario al inicio es esa parte complicada de ser empresario porque, insisto, tienes que conocer un poco de todas las áreas, ¿no? No que seas el experto, pero yo sí considero que tienes que conocer un poco porque si no, mira, tú puedes, yo vi empresas que dices, oye, tengo un buen producto, se vende, estoy vendiendo bien, es un producto que la pandemia no le afectó. ¿Y sabes qué lo terminó quebrando? La parte fiscal, por ejemplo. Entonces puedes tener un buen producto, puedes tener buenos canales de distribución, puedes tener buena mercadotecnia, pero la parte fiscal te quebró. Cuando tú dices, no era la lógica esa, ¿no? Pero es eso, si no conoces un poquito de todo, corres mucho riesgo. Yo así lo veo. Sí, sí, es súper interesante que empresarios empecemos a tomar cartas en el asunto, que no solo es traigo, sí, al especialista, ok, pero de menos déjame entender un poco cómo funciona esto. Porque en verdad, cuántas empresas pasa de que se lo encargué al licenciado, se lo encargué al contador, y todas maneras yo vino a la bronca. Sí, claro. Porque no entendemos nada del tema. Hoy yo sí creo que la información está en la palma de nuestras manos. Ya no debe de haber pretextos de que qué es el compliance, para qué sirve, qué te beneficia. Digo, no necesitas ir a la universidad o que un experto te explique para saber qué es compliance y cómo lo tienes que cubrir. Está súper interesante el tema porque si no te ponen las pilas en ese tema, yo ya vi varias empresas de varios giros que no precisamente las ventas fueron lo que les hizo quebrar, sino el gobierno corporativo, sino el cumplimiento, multas, embargos, clausuras, por la falta de regulación. Definitivamente. Y aunque en nuestro país se acabó la corrupción desde hace algunos años, ya no hay corrupción, pero pues tenemos muchos migrantes últimamente y a lo mejor son esos los que todavía están ahí, porque yo me he encontrado todavía que en varios lugares esto es terrible. Afortunadamente la autoridad tal parece que no está buscando que haya ese debido cumplimiento, más bien como que se alegran cuando la gente no tiene bien sus cosas porque van sobre el billete, van sobre el dinero. No sobre regularízate. Es más, ellos como que le recomiendan. Sí, sí, dale, dale así, sigue dando. Y yo le digo a mi gente siempre tenemos que cuidar de no estar vulnerables. No, no te pongas en desventaja desde el policía de tránsito. El momento cuando ya se te venció tu licencia de conducir, el momento cuando dejé la licencia, no la traigo, o sea, ya, o sea, estás vulnerable. O sea, tú mismo estás dando el pretexto para que el que quiere extorsionarte, te extorsione. Desde eso tan simple hasta ir con cosas de permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera. Y pues obviamente dependiendo el tipo de permiso es el tipo de multa porque me decían algunos hoy ya no se conforman con que les ofrezcas 5 mil pesos. Ya están hablando de cientos de miles de pesos. Entonces, estoy de acuerdo. Empresas, chiquitas sobre todo que están empezando, o sea, las puede llevar la ruina este tipo de cosas. Sí, fíjese. Claro. Es también importante, ¿no? La parte en la que el empresario tiene que ir de la mano con los profesionales, con los que nos están dando la asesoría y un punto muy importante, como le dijo el licenciado, es conocer, aprender de, pues, el ABC, de las áreas en las que tiene, ¿no? En la firma también. Un punto que llevamos es el ok. Aquí pueden estar tus cosas, ¿no? Y aquí está tu asesoría, tu, pues, tus papeles de finanzas y tu situación financiera fiscal o contable. Pero, pues, a ellos es como en algún momento nos dijeron, ¿y esto de qué me sirve a mí, no? Y para nosotros, pues, sí nos quedamos con una cara de, te sirven de mucho, porque de aquí están surgiendo tus finanzas, de aquí están surgiendo tu capacidad económica que llegas a tener, tu fluidez económica. Entonces, esa parte es cierta, es elemental que pueden tener y un tip que podemos dar como a los empresarios que conozcan, que conozcan más allá de ver solamente su producto o las ventas, que en algunos casos solamente se fijan en eso, ¿no? Sí. Y que es la parte importante, no lo digo que no sea, pero también conocer más allá de solamente un área. Sí, sí, necesaria. Y dije de que, ahorita que comentaba el licenciado Lázaro de que ya saben de qué pie cogemos en una de las rondas de evaluación que hizo Gafi y temas de lavado de dinero, ellos dijeron, así tan simple y sencillo en sus recomendaciones, es que aquí en México y se refirieron aquí a México por el análisis que estaban haciendo aquí, no tienen controles, el control interno no tiene ni sistema financiero. Entonces fue donde el sistema financiero se puso a trabajar y dijo, ah, sí, todas esas multas que les empezaron a aplicar a los bancos que eran millonarias, empezaron a robustecer el control interno y en tema de PLD, el sistema financiero ya está blindado al 100%. Y dijeron, ahora les toca, en su tercera ronda, dijeron, ahora les toca al sector empresarial enfocarse a robustecer el control interno para que no lleguen otra vez a hacernos su evaluación y sacar tache, tache, tache en todo, ¿no? Pero ellos mismos dijeron que sí, que efectivamente México sufría de controles y que por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces una de sus recomendaciones era robustecer esa parte, ¿no? Y yo creo que de manera objetiva el empresario que analice todas estas recomendaciones implementarlas en su empresa pues es una productividad impresionante, ¿no? Es como que ya un checklist de todo lo que tienes que hacer nada más para implementarlo y decir, ya viene cualquier autoridad en temas de PLD y pues ya saco palomita y ya no me veo en ciertas, en problemas, ¿no? Ahorita ya está en materia penal en temas de juzgar o ponerle alguna sanción a alguna persona jurídica pues ya dice el último párrafo del artículo 11 del Código Penal Federal que cualquier empresa que cuente con un sistema de cumplimiento de vigilancia pues se verá reducida la sanción, ¿no? Ya por todas partes nos están haciendo mención de que si se cuenta con todo esto pues tú estás demostrando de cierta forma que te estás preocupando porque no se lleven a cabo fraudes y pues también las mismas autoridades no se ven envueltas también en fraude, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vemos envueltos en fraudes fiscales, pues por ende también las autoridades. Tema laboral, o sea, es una cadenita que es lo que cuidan las diversas autoridades. Si tú ahorita lo estás cuidando pues nosotros ya estamos más tranquilos de que a nosotros también nos está llegando ese pago de contribuciones como debe de ser, ¿no? Por eso también se están enfocando pues en eso, ¿no? Veo que tu empresa es un descontrol total, pues entonces voy a revisarte para ver cómo me enteraste de esos impuestos o qué tanto hiciste o no dejaste de hacer, ¿no? Ya nos tienen bien medidas. Sí, sí, sí. Y pues mira, en temas de fiscal, pero antes de pasar al tema fiscal, creo que hay que entender y buscar los beneficios de este compliance. Así lo veo. Hay que buscarle que yo entiendo que son más beneficios que negatividades y ve también hasta aquí en la otra parte porque hay que decirlo, ¿no? Como debe de ser. La otra parte, la autoridad pues también está abusando. Sí, claro. Decía Lázaro, ahorita veo cómo estás y ahí te voy. Y luego le aviso a la, oye, este anda mal, cállate y ahí te va y entra uno y sale otro. Por ese convenio de colaboración en intercambio. Por ese convenio de colaboración administrativa que tienen las autoridades, pero también esa es la otra parte, Decir hasta qué punto las autoridades pueden hacer y deshacer. Claro. Porque también, por otro lado, siento que están abusando. Volvemos a lo mismo, si no estamos asesorados, si no estamos capacitados, pues te va a ir como en feria. Sí. Exactamente. Porque aquí en México también debemos saber, también tenemos, los contribuyentes también tenemos defensa, o sea, no todo lo que diga la autoridad es ley. Así es. Hay que ver que sí y que no. Entonces, de este famoso compliance, que sí creo que te conviene más hacerlo, pero también no te dejes de las autoridades, hay que ver hasta qué punto está permitido la actuación de ellos, porque no te puede ir como en feria, si no, pues este país va a quebrar. Sí. La importancia de también, pues el cumplimiento fiscal, ¿no? Es importantísimo. Decía, hay casos donde tienes un buen producto, lo vendes bien, buena distribución, buenos canales de distribución, buena mercadotecnia, todo lo que tú me digas y te quebró la parte fiscal. ¿Por qué? Pues porque la autoridad te dice, hoy se me antojó que esto va a ser así y ahí vas, hoy se me antojó que esto va a ser y ahí vas. Hay que también analizar, oye, sí lo que está diciendo también la autoridad es totalmente legal, es totalmente constitucional, porque también tenemos leyes y hay que decirlo que no, no, no están tan bien, o sea, yo siempre he pensado algo y más en el tema del compliance. Nos obligan a los contribuyentes a literal, ordénate, pero yo creo que hay un viejo dicho que decían las abuelitas, pues hay que, hay que, pues decirlo con el ejemplo, ¿no? Te dicen que no haya, por ejemplo, en materia fiscal asimilados a salarios ni simulaciones de ese tipo de actividades y voltearse allá y todos sus empleados de actividad son asimilados. te dicen que tienes que cumplir con esto y con esto y bueno, ¿y tú dónde estás? Y te das cuenta que no. Así es. Y yo sí considero que las leyes, pues tendrían que ser, pues parejas, ¿no? Parejas, claro. Por eso decía, ¿hasta qué punto sí? Hay que ver lo bonito del compliance, que yo sí le veo como las normas de información financiera, les veo provecho. Sí. Y ver la otra parte también, estudiarla, analizarla y si no, asesorarse con alguien bien que te diga, oye, no, no, pues imagínate una, una multa de 22 millones por tema de de antilavado, pues te va a quebrar, es más, no te alcanza para pagar eso. Sí. Pues hay que ver si es cierto, son válidas esas multas, ¿no? Son justas. Definitivamente. Definitivamente, de acuerdo, el, toda, toda autoridad también tiene su tope. Claro. Este, y sin duda que eso tenemos que saberlo también. Sí, sí, sí. Sí, bueno, este, no sé si les parezca, vamos a leer los comentarios de nuestro, nuestra audiencia. Están muy atentos, vemos mucha participación. Quiero agradecer a Isaías Reyes por acompañarnos. Saludos a eminentes maestros. Observo que solo vemos la forma y no el fondo. Quiero decir por qué ha crecido, la vigilancia tributaria. ¿Será porque los empresarios han sido socialmente responsables con planeaciones fiscales justas? Saludos. Bueno, permítanme comentarle, ¿no? Dice la pregunta, ¿por qué, por qué ha crecido la vigilancia tributaria? ¿Será porque los empresarios han sido socialmente responsables con planeaciones justas? Yo creo aquí dos puntos importantes, ¿no? Decía en mi comentario anterior, que tanto la autoridad es justa. Porque si tú ves y entiendes que los impuestos no debieran ser para el gobierno, los impuestos en cualquier país del mundo es para que el gobierno te lo regrese en beneficios, en servicios. Y cuando tú no ves eso, pues sí como que disminuye la parte de impuestos, la parte de vamos a pagar impuestos. Entonces yo sí creo que aquí tendríamos que empezar a cambiar, pero todos, ¿no? Los de allá y los de aquí. Porque sí es real, cuando tú ves, oye, pagas impuestos y te encuentras con toda la inseguridad que hay y te encuentras que aparte políticos tienen ranchos con presas y la gente afuera no tiene agua, todo eso, pues te desmotiva, eso te desmotiva. Entonces yo sí creo que lo justo sería que le entremos todos, autoridades y contribuyentes. Como países europeos, donde sí te da gusto pagar impuestos porque dices aquí educación, servicios de altísima calidad, pero aquí ¿qué dices? Pues veo que la estafa maestra y veo que factureros y son ellos mismos y eso, entonces sí hay una desmotivación hacia el contribuyente. Y también el contribuyente, pues muchos de ahí se han colgado, también hay que decirlo. Entonces yo sí creo que por ambas partes y por bien de este país como que hay que entrarles pero todos parejos. Claro, se dan cuenta las autoridades, perdón, licenciado. Sí, decía, ¿por qué ha crecido la vigilancia? Bueno, creo que es muy sencillo, el gobierno nunca antes había implementado o habían invertido en esos sistemas computacionales como están hoy en día, entonces hoy en día son las computadoras las que hacen todo el trabajo, o sea, la chamba realmente para el gobierno está muy sencilla porque hoy en día son las computadoras las que están haciendo todo el trabajo y por eso, y claro, con esas modificaciones también que han hecho las modificaciones fiscales, ahora con todas las facturas que estamos subiendo, o sea, hoy en día el gobierno sabe absolutamente todo, absolutamente todo, o sea, hagan sus declaraciones hoy en día, ya no tienen que estar descargando factura por factura, o sea, ya está todo ahí, por eso es que se ha incrementado esta vigilancia, o sea, ha tenido este éxito, no es que el gobierno por sí solo las personas en sí sean más eficientes, son los sistemas electrónicos los que han facilitado las cosas. Así es. Sí, es cierto, considero que esa parte en la que estamos más vigilados es por la parte de la tecnología, donde todo mundo ya sabe de dónde proviene, de dónde sale, tus cuentas bancarias, de quiénes son, cuánto dinero entra a tus cuentas, o sea, realmente sí estamos más vigilados, pero también es parte de los cambios y la tecnología que estamos viviendo. Sí, claro, nada más que hay una situación que nosotros nos hemos dado cuenta que a la autoridad como que todavía se le barre, ¿no? Nos ha tocado con muchos clientes que les mandan invitaciones a aclarar ciertas inconsistencias con sus FDIs, pero son situaciones que la autoridad no analiza que por la misma operativa de la empresa pues hay ciertos FDIs que pues no se cobran en el mismo mes, entonces te manda un listado de diferencias y que le pide todavía que aclares, ¿no? Metes la aclaración no te dan respuesta, vuelves a meter la aclaración y no te dan respuesta, entonces como que sí está muy bien ese tema de sus sistemas y la información que se comparte entre ellas, pero ellos también deben de buscar el analizar la operativa de cada empresa, Su naturaleza, el por qué maneja de cierta forma ciertos FDIs, hablando de cancelaciones también como que siento que están muy cerrados, entonces como que le hace falta todavía eso y a algunos clientes pues los llega a asustar o llega a decir es que no se está haciendo bien entonces las cosas y los llega a poner nerviosos y a parar ciertas operaciones que dicen pues es que la empresa pues debe de operar así y ahí es donde yo les digo a los clientes es que no debemos de operar como dice la autoridad la empresa debe de operar de cierta forma y la autoridad debe de entender por qué lo estamos haciendo de esa forma o sea una empresa nunca debe de adaptarse a lo que el SAT pudiera decir porque el SAT no es el dueño del proceso del negocio de la operación ellos deben de entender nuestra razón de operación para poder entenderlo y vigilar de cierta forma la empresa de acuerdo a esa necesidad pero no nosotros adaptarnos a un sistema por ejemplo yo siento que el tema de fiscalización en cuanto al nuevo régimen que hay de reciclo pues como que es adaptarte lo que la autoridad ya tiene en sus sistemas y no lo veo de manera objetiva o sea un negocio por su naturaleza no debería de operar así si tomemos en cuenta que los sistemas finalmente les das reglas y entonces la computadora va a seguir esa regla aquí sí por supuesto que necesitaríamos mucho más apoyo del gobierno para que actualice esas variantes que se van dando que las vaya poniendo para que su sistema porque como dices una vez que le contestamos a una persona ahí se atora todo porque esa persona no va y descarga y entonces nos quedamos meses esperando una respuesta así es y es donde le llega la incertidumbre al cliente y dice ¿y por qué no contestan? ¿y qué vamos a hacer? y el empresario se pone nervioso y es donde yo creo que debe de haber un poquito más de conciencia por parte de las autoridades en ponerse en los zapatos del contribuyente no ser tan cruel con ellos cosa que lo veo un poquito todavía difícil a esas alturas otra pregunta de Gabriela Sánchez muchas gracias ¿gustas leerlo Javier? algún comentario respecto al riesgo de invertir en generación de energía eléctrica por el tema de reforma energética bueno si me permites mi comentario yo creo que invertir en generación de energía quiero entender que se está refiriendo a energías limpias energías renovables ¿no? a mí se me hace un buen tema una buena área de oportunidad pero habría que esperar a que se pongan de acuerdo las autoridades porque todavía están en el jaloneo de quién genera la energía si los de aquí los de afuera todavía no está bien claro a mí se me hace una buena área de oportunidad pero habría que esperar un poquito más a que se regulen más toda la normatividad porque ahorita traen un jaloneo impresionante no se sabe quién va a generar la electricidad si me queda claro que somos un país no somos autosuficientes en energía dependemos importamos energía de todo tipo en este país entonces yo sí creo que invertir tanto en energías no solamente renovables limpias sino inclusive en las energías en las energías pasadas porque pues lo que yo he visto y he hecho mis comentarios con algunos con algunos amigos yo decía nos vendieron la idea de que las energías tradicionales eran cosas del pasado y no es cierto yo creo y lo que veo ahorita hay una guerra ahorita hay una guerra y tiene que ver con energías si el petróleo y la gasolina fueran cosa obsoleta como nos hicieron creer algunos en este país yo les diría no porque nosotros tenemos seis refinerías Estados Unidos tiene casi cien entonces yo sí considero que si para mí el petróleo por el resto de la vida va a ser la madre de todos los energéticos eso nunca va a desaparecer porque se requiere para la industria pesada entonces actualmente entiendo que se están construyendo de las refinerías más grandes en el mundo una la está construyendo Brasil otra la está construyendo China y entonces que me expliquen si es cierto que el petróleo pues ya es obsoleto bien mi visión Gabriela es que este este asunto de las energías limpias viene es un tema también para quedarse tal vez a nuestro país no nos va a llegar este el próximo año sin duda estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que no se va a sustituir estas energías de los fósiles en poco tiempo para en algunos en algunos países pero es un hecho que esto esto este viene y se va a quedar entonces si hay una buena oportunidad de invertir por ahí yo lo haría invertir en recursos naturales renovables es una muy buena opción sin embargo es cierto te debe de esperar a las normatividades seando realistas y sinceros pues sabemos que las inversiones pues son fluctuaciones y que va de arriba para abajo pero también considero que es una buena oportunidad y un buen momento para hacer esta inversión en energía y recursos renovables si muy bien si pues este más participaciones ahora te toca a ti Valeria Isaías Reyes nos dice estimados maestros cómo le doy valor a un compliance para sofocar el derecho de piso si me permites si me permites comentar Valeria no sé a qué se refiere al derecho de piso si es cuando estamos hablando de la delincuencia organizada yo creo que sí si se refiere a eso mira lo que a mí me ha tocado ver nosotros tenemos presencia en toda la república y precisamente los maleantes buscan al que está más vulnerable al que al que está en el mercado informal es el primero que buscan este así que definitivamente que te trae un beneficio aún en esas en esas situaciones y acuérdate que muchos de los delincuentes este están hoy en día como policías están como con algún cargo en municipios entonces este cuando tú tienes la forma de demostrar que tu negocio es completamente legal generalmente se dan la vuelta ok sí y bueno no sé si podamos leer también la de Alberto Montes de Oca un ejemplo es la reforma del outsourcing conocí mucha gente en el sector limpieza que tenían accidentes y el empresario dejaba a su suerte y hoy hay una reforma a favor de estas personas el empresario mexicano lo rechaza porque le va a costar y nunca valoró ese servicio y tocó y tocó su dinero se opone bueno si me permites comentar sobre este tema yo sí considero que que la reforma del outsourcing desde mi punto de vista yo lo veo algo bueno tradicionalmente aquí en México el empresario le ha partido la cara al trabajador ¿cuánto tiempo nos llevó aquí aquí en nuestro país el outsourcing en realidad ¿qué era? evitar la seguridad social evitar la carga la carga social entonces tenemos una cultura que yo sí estoy seguro que incide en nuestra baja productividad como país empresas empresas en Estados Unidos para empezar te pagan bien te tratan bien y hasta socio de la empresa te vuelven ¿por qué aquí en México es darle latigazo al empleado? ¿cómo quieres crecer? nos hace falta entender que la columna vertebral con la columna vertebral de generación de ingreso en cualquier empresa que me digas es tu personal Javier yo estoy de acuerdo que sin duda que la gente que hizo o echó mano de estas prácticas por supuesto que son los afectados y van a protestar sin embargo el tema del outsourcing creo que hay que entenderlo de manera general y no enfocarlo no satanizarlo hay muchas empresas muchas maquiladoras en la franja fronteriza que si no fuese por ese esquema de outsourcing no podrían operar son empresas son maquiladoras que vienen por un por atender pedidos específicos órdenes específicas de su cliente entonces que ellos entonces emplean a mil quinientos dos mil personas para producir una orden que la tienen para seis meses para tres meses para un año esas empresas no podrían venir a maquilar a México si no fuera por el esquema de outsourcing porque ellos no podrían emplear a mil quinientos mil quinientos personas que luego entonces de acuerdo a las leyes que tenemos hay que cargar con toda esa este carga social con esa responsabilidad con toda esa carga social muy difícil entonces ellos simplemente no vendrían a nuestro país es otra de las cosas también que hay que entender este y no no verlo también nada más desde un punto de vista si me queda claro si me queda claro Lazaro que existen empresas y muy buenas por cierto de outsourcing de hecho siguen vigentes pero por cada una real hay mil que no eran real eso hay que entenderlo si me queda claro que en algunos casos si es muy necesario porque la gente luego se queda con la idea de outsourcing si hubo empresas por cierto muy buenas pero no por una de esas hay mil que no o había tal vez ya no exacto de ahí que ahorita el seguro social bueno la reforma laboral que se acaba de de publicar el día de ayer pero pues ya se ya se ve venir no o sea te voy a decir algo esto de las esto de las inspecciones laborales pues eso es justamente eso porque él se se habla de que tanto el seguro social como las que se dan el trabajo están hasta contratando despachos externos para que se hagan inspecciones ¿por qué? porque te dicen ahora me tienes que decir tú tenías trabajadores empresa A tenías trabajadores en empresa B y ahorita ya te los regresaron ahora necesito que me digas ¿cómo le das materialidad a eso? explícame en pocas palabras ¿por qué años atrás los tenías trabajando allá o dados de alta allá siendo que trabajaban para ti? entonces yo sí creo que por cada una empresa que es buena de outsourcing hay mil para mí eso obedece que el seguro social y la sequía del trabajo ahorita empiezan las inspecciones pero como oxos en las calles se viene fuerte y yo sí creo se abusó de esa práctica como en muchos casos se ha abusado yo creo que se abusó y de ahí que vino la reforma y yo era pues en serios problemas todos aquellos que tenían trabajadores como outsourcing porque casualmente pues son tus mismos trabajadores yo era una cosa muy sencilla de entender si tú eres una empresa que capacitas personal y la pones a disposición mía de empresa mía ¿se viene la reforma? si tú si tú capacitaste gente me queda claro que tú reclutaste capacitaste todo eso tiene un costo se viene la reforma del outsourcing y yo voy a ir así muy quitado de la pena oye Lazaro vengo por todos los trabajadores que tú capacitaste que tú entrenaste que tú adiestraste de acuerdo a la reforma pasan conmigo tú crees que muy fácil vas a decir sí llévatelos llévatelos pues no hay problema ¿no? casualmente no pasó nada entonces el seguro social no es tonto la escritura del trabajo no es tonto ya va a investigar vienen las investigaciones fuertes y pues ahora a demostrar la materialidad del por qué hacia atrás tus trabajadores los tenías en la empresa tal ¿no? sí Adriana González igual gracias por acompañarnos ¿pueden dar un ejemplo de compliance? ¿quién nos quiere dar un ejemplo de compliance? pues ¿otra vez yo? uno así concreto uno laboral pues es toda la normatividad laboral y decíamos desde lo más sencillo desde el reclutamiento hasta el trato a tus trabajadores dentro de la empresa es una cosa muy interesante porque pues como repito hoy la Secretaría del Trabajo viene fuerte en esos temas cumplir con todas las normas cumplir con todas las normas oficiales cumplir hasta con los contratos con los contratos algo que debiera ser sencillo ya no te hablo de los otros temas de discriminación que en este país casi no se da ¿no? te enteras que la secretaria se embarazó ponle el PIP y córrela ¿no? te enteras que 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 pues no hasta temas de seguridad ¿no? sí temas de seguridad está impresionante en este país hace rato alguien comentaba oye hay accidentados y a los patrones les vale el estrés laboral el estrés laboral o sea sí son sí son temas pues un ejemplo es toda la parte normativa de laboral que hay en las empresas y es muchísimo que como yo digo dentro de la organización cuando menos yo así lo veo y así me ha funcionado es una parte importante el empleado yo creo que hay que mediar ¿no? tiene que ser una cosa justa porque estamos acostumbrados la cultura en México es hay que partir de la cara hasta donde más se pueda y yo sí creo que eso no debe ser porque también repercute en tu empresa decíamos pues el cliente es lo más importante estoy de acuerdo pero quien atiende a tu cliente es tu personal si tú tratas más a tu personal el personal se va a encargar de tratar más a tu cliente es una de las razones porque se pierden muchas veces clientes si va en cadena la insatisfacción con llevar a desahogarse con alguien y en ese caso es el cliente sí 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 y Natalia Ponce muchas felicidades licenciado Lázaro por su objetividad ya que muchas responsabilidades fiscales administrativas que se nos han impuesto a los empresarios son por presiones externas y no por nuestro gobierno todos los cambios que se hacen de forma global nos afectan en todos los países sí muchas gracias bueno son algunos de nuestros comentarios si gustan seguir compartiendo alguna vivencia que también si nos llegan a escuchar algunos empresarios algunos colegas que también estén en el medio empresarial aquí estamos también nosotros muy atentos ya saben que siempre es compartir y bueno creo que ya les había comentado aquí nuestra audiencia en su mayoría son contadores tenemos también algunos abogados algunos administradores tenemos muchos empresarios micro pequeña algunos de grande empresa y también me gusta comentarle siempre que también estamos tenemos tenemos alguna audiencia que ya son estudiantes tengo algunos colegas contadores que son profesores en algunas universidades que luego nos comparten sus links con este con algunos de sus alumnos entonces también para que ustedes los motiven los llenen de tips de ideas para que ahorita que están formándose en esa parte profesional le den ustedes también compartan ese enfoque que tienen que dar en algún tiempo en el que lleguen a ser empresarios como ser un buen empresario como ustedes saben formar crear una empresa desde cero saber dirigirla porque no es lo mismo nada más tener una empresa y hacer lo que uno quiera a su voluntad sino saber dirigirla tener también ese liderazgo esa capacidad de poder tomar esas decisiones de manera sabia de manera objetiva entonces aquí también los están escuchando muchos estudiantes para que los motiven por favor claro pues mira al respecto a ese tema considero que el emprendedor el emprendedor ahorita en estos tiempos tiene la gran oportunidad a mi entender de hacer buenos negocios es lo que yo percibo estamos viviendo un periodo de transición un periodo de transición en que aspecto todos los grandes dineros las grandes empresas los grandes capitales que se han forjado a través de los años hoy estamos en una generación que estamos recibiendo en muchos casos como que estamos recibiendo la estafeta entonces cuando menos yo veo en el tema ventas hay un parteaguas antes de las redes sociales si hay empresas que vendían de una manera hoy las redes sociales desde mi punto de vista son pero importantísimas casi en la mayoría de las actividades hoy si no apareces en redes sociales no eres nadie y está visto y más con la pandemia ahorita se te antoja una pizza ya no es necesario que la publicidad en la televisión o que o que alguien te llama por teléfono para decirte fíjate que tenemos de las mejores pizzas y con queso y eso no quieres una pizza lo que haces es San Google pa 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 cinco estrellitas es esta ya no hay necesidad de que alguien te llame de qué material de qué no de qué mercancía está hecho hoy las redes sociales son importantes yo considero que un emprendedor que no esté en redes sociales le va a costar mucho trabajo desarrollar su actividad por darte una idea por otro lado también desde el inicio he visto he visto y conozco emprendedores que cuando les pregunto oye cuál es tu plan de negocios mi qué tu plan de negocios tu modelo de negocios que son dos cosas diferentes no pues no sé qué es eso pues ya desde ahí estamos mal o te dicen no no eso no lo necesito yo eso no lo necesito yo entonces ahí tienes por qué ese porcentaje tan alto de decir emprendedores no llegan al primer año a los primeros dos años porque de entrada no tienes bien enfocado cuál es tu plan de negocios después cuál es tu modelo de negocios y después lo que te decía tienes que saber cuando menos el ABC de la contabilidad de la actividad que me digas si no sabes qué significa el activo sobre el pasivo estamos perdidos si no sabes decía hace un rato algo de finanzas estamos perdidos si no sabes costos estás condenado a la quiebra las empresas que quiebran hoy por hoy en México es porque no tienen perfectamente bien determinados sus costos entonces chale pues que sepas de contabilidad de fiscal de finanzas hoy compliance hoy redes sociales hoy si te digo que tenemos que entrarle a todos esos rubros si no vas a ser de ese porcentaje que no llegas a los primeros dos años y a la inversa te capacitas en todo eso que hoy la verdad que la información está en la palma de nuestras manos no tenemos por qué poner pretextos pues yo creo que la vas a librar mucho mejor te va a ir mucho mejor ese es mi comentario pues para los emprendedores que sepan que si no es difícil pero tampoco la tienen tan fácil bueno pues yo a ti emprendedor lo que te digo es como todos en algún momento nos quisimos comer el mundo y quisimos que en un mes nuestra empresa ya estuviera grandísima y todo en primera ten paciencia las cosas no llegan súper rápido y pasa como los niños o sea son como un bebé o sea primero tienen que gatear para después caminar solos y en primera pues también te digo que conozcas que aprendas que justamente también tengas definido el objetivo al cual quieres llegar al cliente que le quieres llegar a los proveedores que quieres tener y sobre todo también pues calidad que des la calidad pero esa calidad no solamente es calidad en tu producto sino también calidad con el personal que tienes la calidad con la que vas a hacer ese producto o con la calidad que vas a ofrecer ese servicio que estás teniendo también tener en cuenta que el tener tu emprendimiento no solamente es de qué tanto estoy recibiendo qué tanto dinero estoy recibiendo cuando al final de cuentas pues lo estás gastando si también tú no sabes proporcionarte organizarte de manera eficiente y eficaz tu dinero o tu capital que está teniendo tu empresa y lo estás combinando todo pues entonces también es un gran error que tienes vas a tener muchísimos errores demasiados pero también de ellos se deben de aprender cada uno y cada uno tanto en tu publicidad tanto en tu manera de organización de administrar en tus finanzas y tus finanzas de tu empresa y tus finanzas personales que también ese es un grave error que nos hemos dado cuenta que empiezan a mezclar las cosas y que ya después no saben ni en donde lo tienen ni de qué lado es de qué lado lo otro y después nos dicen es que yo tenía 100 pesos y ayer los gané pero ayer como los gané me fui a festejar entonces también esa parte de tu ahorro y proporcionarte un sueldo que también es una es una parte fundamental de que si tú empiezas a tener un sueldo pues también tú dices esto es para ello porque después también cuando tienes trabajadores ¿qué vas a hacer? ya no tienes para ti ni tampoco vas a tener para ellos entonces también definirte estas metas a corto mediano y largo plazo el ser emprendedor no es difícil pero lo difícil es organizarte entonces yo te sugiero eso sí muchas gracias Val muy bien emprendedor yo te voy a dar un voy a hacer unos comentarios tal vez fuera de lo común me ha tocado escuchar me ha tocado escuchar o ver a menudo esas grandes concurrencias de muchachos buscando qué hacer o cómo hacerlo pero hoy quiero invitarte a que te concentres en cómo ser cultiva tu ser no solamente aprendas qué hacer y cómo hacer esas cosas sino cultiva tu ser o sea quién eres tú qué valores qué valores te pones si tan solo construyes si tan solo inviertes y desarrollas tu ser creo que te va a ayudar en mucho en todos los aspectos que estuvimos diciendo es lamentable escuchar que hay gente que todavía tiene el concepto del empresario como el explotador el ratero el que se ha hecho rico a costa de y yo creo que ha habido hay hay empresarios que se comportan así pero si si tú trabajas en tu ser y tienes buenos valores yo creo que vas a tener superados todas estas cosas lo más importante en una empresa no es lo que inviertas en tecnología no es lo que inviertas en herramientas en publicidad etcétera etcétera lo más importante siempre va a ser tu gente invierte en tu gente cuida de tu gente que te vayas rodeando poco a poco y seguramente que vas a tener éxito claro fíjense una algo que logré ahorita ver en los tres es que les gusta a los tres lo que hacen en el sector en el que se encuentran y todo lo que transmiten es de manera muy natural muy objetiva pero porque les gusta lo que hacen yo ahorita que habla estamos dirigiéndonos también a los estudiantes en cada programa yo les digo de todos los expertos que vienen que yo estoy súper agradecida la verdad otra vez a todos los que ahorita nos están viendo que nos compartieron que compartieron con la audiencia sus sus vivencias todo su profesionalismo que encuentren cuál cuál camino si son contadores que tenemos muchísimos caminos que tomar tema PLD laboral el compliance este tema certificaciones también que es muy importante en las empresas qué camino es el que vas a tomar que lo que hagas sea lo que te guste porque lo vas a hacer de una manera este productiva tu cliente va a quedar satisfecha y ahorita que usted comenta licenciado Lázaro que empiece desde el ser propio de la persona pues también es una parte muy importante uno convencerse de lo que quiere hacer para que los demás también queden queden satisfechos yo veo que a ti te apasiona este sector en el que mueves tu empresa y por eso tiene éxito por eso tiene éxito tu empresa también por eso te buscan porque te gusta dar ese tipo de acercamientos de soluciones a tus clientes igual a Vale que se le iluminan sus ojitos cuando habla del tema de emprendimiento toda esa inspiración y motivación que necesitan estos jóvenes ahorita que están formando empresas licenciado Lázaro la seguridad con la que habla y dice las cosas vimos una felicitación para su persona entonces en cada uno de ustedes se denota el por qué están donde están por qué comparten con nuestra audiencia todos estos comentarios tan acertados que tienen y desde su sector muy particular yo creo que es muy difícil llegar al nivel donde se encuentran ustedes pero todo esto es necesaria la perseverancia yo creo que en algún momento todos como empresarios nos comía la ansiedad de ese tema que tú dices que ya gané esto y me lo quiero gastar en tanto no, no, no tranquilo tienes que analizar porque tienes estos gastos estos costos tienes que sacar la empresa adelante muchas veces el empresario con tal de sacar la empresa adelante se aprieta lo más que se puede y es el último en ganar a lo mejor algunos pesos pero ahí va con ese ímpetu con esa energía con esa alegría con esa motivación que yo veo que a ustedes tres les llena yo veo que lo dicen con mucho gusto y la verdad les agradezco mucho como lo están compartiendo a todas las personas que nos están escuchando sí, claro y también bueno aunado a esto igual ya que estamos como en este tema también de que a los jóvenes también es importante ver este tipo de temas que yo les digo a ellos que igual no tengan miedo a dar ese paso ese paso a decir ok, estoy en la universidad no está de más y la tecnología nos da estas facilidades de poder tener al alcance estos temas de poder decir ok bueno pues nos vamos fácil en Facebook y buscamos y buscamos lo que es de nuestro interés y también pues no tener el miedo a decir pues quiero hacerlo lo quiero y lo puedo lograr hace poco me decían es que sabes que estás muy chiquita como pues no lo hagas pues porque y realmente algo en mí pues y me dijo pues creo que sí es cierto no estoy muy chiquita para hacer las cosas o para poder alzar la mano y hoy en día pues digo yo creo que no hay una edad para que te atrevas a hacer las cosas y si tienes las ganas y si te gusta hazla con la pasión porque ahí se va a demostrar realmente lo que estás haciendo claro sí pues pues ahondando en este en este punto definitivamente es mi recomendación es capacítate capacítate porque puedes tener muchas ganas mucha perseverancia pero pues hoy sí se requiere de capacitación se cometen muchos errores y yo lo veo hablando como empresario hablando como empresario capacitarse claro capacítate porque se cometen muchos errores yo he visto empresas que quebraron pero en las primeras de cambio porque pues hoy haces una venta te llegaron 700 mil pesos y dices la camioneta de mis sueños que desde que empecé en esto tenía y te la compras y no te das cuenta que pues ya descapitalizaste la empresa no vas a poder hacer frente a los a las futuras contingencias que pudiera que siempre las hay en una empresa entonces sí sí se requiere algo de capacitación y pues ya les quiero compartir regalar un tip para todos aquellos que emprenden en estas épocas en el tema de redes sociales he visto he visto emprendedores que que me dicen oye las redes sociales no funcionan es que que crees que pues publiqué y pues no hay resultado no es tan así hasta en ese tema te tienes que capacitar pero ahí les va un tip de lo que yo entiendo por favor necesitamos muchos tips yo entiendo que funciona para que te sea rentable y para que veas resultados en en redes sociales se requiere de tres tipos de videos si no haces esos tres tipos de videos no vas a tener resultados y el primer video este es tip millonario dijera un compañero a ver anote un amigo por favor si no haces estos tres estos tres tipos de videos resultados no vas a ver te lo aseguro el primer video es tiene que ser un video de carácter viral y entiéndase que de carácter viral y hay muchos ejemplos como puedes viralizar un 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 servicio un producto o tu misma persona si es que eres marca personal entonces siempre primero hay que hacer un un video que sea de tipo viral pero pero video de tipo viral a que te refieres porque digo a lo mejor muchos de nuestros amigos no saben a que te refieres con eso dependiendo en el área que estés pero por ejemplo una marca personal tienes que hacer o como haces un video viral desafortunadamente o afortunadamente hazte una chistosada y verás si no te haces viral ah bueno entonces para eso está tiktok se acordarán de una una muchachita que algún día hizo invitó a sus 15 años en redes sociales a todo México y le llego a todo México ese es un video viral ¿por qué? porque lo que vas a conseguir con el video viral es que tengas comunidad entonces tu primer video no tiene que ser de venda nunca tienes que enfocarte primero a ser comunidad porque la forma de vender de antes y la forma de vender ahora la esencia es la misma solo que es con tecnología antes para poder vender pues tienes que tener muchos conocidos ¿no? pues hoy es lo mismo nada más que en electrónico entonces si tú no tienes comunidad en redes sociales simple y sencillamente no hay a quien le vendas luego el segundo tipo de video es un video ya de contenido tienes que regalar algo de lo que te dedicas ¿no? si en nuestro caso a lo mejor algún curso si en tu caso dices hice un una pizza pues da ofertas el chiste es que tienes que regalar algo de lo que a lo que te dedicas claro y hasta el tercer entonces el segundo video es el video de contenido ¿no? que es da algo porque acuérdense de una regla de oro en las ventas a nadie nos gusta que nos vendan primero regálales y el tercer video ya es el video de venta entonces ya eres viral ya tienes comunidad lo que sigue es la venta si no haces esos tres pasos no hay resultado wow excelente unos tres millonarios y la verdad buenísimo vamos a implementarlo claro ¿cuánta gente dice las redes sociales no funcionan? digo no, no, no hay que saberlas usar yo ya estoy empezando a pensar que es lo que voy a hacer claro yo también estaba hay que ver ya maquinando hay que ver cómo funciona el algoritmo de Facebook hay que ver cuáles son las tendencias de qué red viene qué red se va a acabar y todo eso es importante pero sí hoy por hoy las redes sociales yo soy un convencido de que sirven y dan buen resultado mi consejo para los muchachos aparte de todas de todos los videos que se puedan ver de emprendimiento etcétera etcétera búsquense un mentor búsquense alguien que sea exitoso en los negocios muchas personas se ponen barreras luego dicen no, no es que está muy ocupado no, es que esa gente es muy arrogante no, es que esa gente no, señores cuando ustedes se acercan y demuestran que están trabajando que realmente van en serio que no van a hacer perder el tiempo nada más créanme que todo el mundo está dispuesto a ayudar claro no tengan pena en acercarse a un buen mentor que los guíe claro que sí muchas gracias te toca a ti regalarles un tip a nuestros amigos súper bueno un tip de tiktoks o un tip de no sé para que logren llegar a donde te encuentras donde no sé se encuentran los tres muy bien bueno pues la primera es pierda el miedo si tienes ganas hazlo busca esa ayuda hay muchísima hoy en día que información que puedes tener no no te limites solamente a y nos pasa mucho reconozco que también generacional es tiene que dura una hora tal vez dos horas o tres cuatro cinco y muchos dicen no prefiero algo corto algo así si ese es como lo que te gusta entonces busca algo corto pero sé constante sé constante realmente en lo que estás haciendo haz las cosas bien porque también de ahí depende tu trabajo de ahí también depende las ganas que estás haciendo la pasión a lo que le pones tan solo ¿no? cuando vamos a a una cafetería a un restaurante pues a veces en algún momento llegas hasta llamar al chef de los ricos que están ¿no? y quieres conocer a la persona pasa lo mismo en todos lados está bien estructurado está bien hechas las cosas quieres conocer y la gente también así va reconociendo tu tu trabajo lo que estás haciendo entonces como tip utiliza todo tus habilidades no te limites a nada en redes sociales bueno pues yo creo que hoy en día ya es muy difícil que no tenga pero si no las tienes pues atrévete a hacerlos atrévete también a ser tú mismo no que no te importe tal vez esa parte del que te van a decir hazlo si tienes las ganas de hacer platica con más personas busca esos temas de interés con otras personas que son también los que te van a ayudar a formarte a tener esa capacidad y bueno pues esos son uno de los tips que yo les daría sí muchas gracias vale y bueno tomando todos los sabios consejos que nos dan nuestros tres grandes invitados empresarios y vuelvo a repetirlo lo digo con mucho orgullo tenerlos aquí para mí es un honor porque nos están regalando su tiempo el licenciado Lázaro viene de otro estado del norte tomó un vuelo para llegar aquí con nosotros a compartir en el programa cada uno de ustedes se tomó su tiempo tiene muchas cosas que hacer yo lo sé el privilegio es nuestro de estar aquí con nosotros de compartir todas sus experiencias sus tips maravillosos que yo ya estoy todavía sigo pensando qué es lo que voy a hacer así que para el próximo programa ¿quieres que regale otro tip? por favor o todos los tips que nos quieran regalar por favor aquí nuestra audiencia está súper atenta que por favor nos regalen muchos tips pues mira en el tema de de negocios y en mi experiencia algo que es imprescindible del giro al que te dediques es que contrates vendedores pero entiéndase la palabra vendedores porque algo que te puedo anticipar que en México con el debido respeto que merece toda la gente no lo digo en son despectivo hay muy pocos vendedores muchos trabajamos de vendedores pero no somos vendedores de hecho yo me atrevo a decir si una empresa tiene bien capacitada y tiene un buen equipo de ventas esa empresa va a ser exitosa a lo que te dediques puedes inclusive no tener un buen producto o el mejor producto del mercado pero si tienes alguien que sabe vender estoy seguro que esa empresa va a tener éxito y a la inversa no tienes un buen equipo de vendedores y solo contratas así porque dicen que es vendedores porque de esos ejemplos he visto muchos vendedores es una palabra hoy que se debe decir hasta con respeto no todo el mundo sabe vender y yo creo que si una empresa independientemente del giro contrata un buen equipo de vendedores y tu negocio se va para arriba sí o sí si sabes vender puedes vender hasta basura y cara de acuerdo donde podemos encontrar ese manual o ese curso para poder vender por favor sí son esos casos gente que viene nata sí gente que viene nata porque vender yo tengo un concepto para todos aquellos que quieren ser vendedores que es a mi entender es donde está el dinero ventas es igual a dinero por lo tanto dinero es igual a ventas claro dicho de otra manera quieres tener dinero tienes que ser un buen vendedor y si no tienes dinero es porque no eres un buen vendedor sí entonces de esos temas y de esos tips pudiéramos aventarnos después a otro otra charla vamos a armar otro programa ya se está invitando sí no todos todos y ahora que ya nos dio los tips vamos a hacer nuestros videos sí vendremos a la próxima reunión a la próxima reunión a decir que tan certeros son los tips el siguiente aniversario excelente no por lo pronto yo voy a estar pendiente de cuándo va a participar para hacer más tips es una filosofía empresarial completa estamos hablando de todo claro sí y bueno yo veo los comentarios de cada uno de ustedes enfocados en el sector en el que participan muy atinados a como lo estamos viviendo actualmente en nuestro país y ahorita ustedes cómo visualizan toda esta parte de regulación normativa a un futuro en sus empresas porque yo siento desde mi punto de vista que ya estamos viviendo esa colita de la pandemia que ya nos está como que incidiendo un poco en la en la empresa en cada una de nuestras empresas pero como que se vienen situaciones un poquito más complejas ya estamos analizando nuestro tipo de situaciones como bien comentaba usted licenciado ya no tengo tantísima carga ya mi personal en la parte administrativa está viendo la parte de cómo acomodar esos formatitos cuando llegue la autoridad a tocar la puerta y a tener todo listo cómo se visualizan ustedes no sé finalizando este año para el siguiente qué decisiones o qué qué análisis han dado en esa toma de decisiones para poder continuar con sus empresas qué filosofía están tomando para poder seguir adelante porque nuestro objetivo es que nuestra empresa crezca crezca y que siga adelante claro permíteme antes de quiero quiero expresarte ese punto pero antes de digo ya hablando de tema de vendedores quiero mandar un saludo a todo el equipo Cadefi que pues como bien lo digo aquí gracias a ustedes es se debe Cadefi no solamente alguien que trae la idea alguien que trae la idea es digamos es el visionario en una empresa pero quien ejecuta son los los trabajadores los empleados entonces mando un saludo desde aquí a todo mi equipo y pues enhorabuena y bueno en el tema de que que dices de cómo nos vemos cerrando el año pues en mi caso quiero decirles que pues también mando un saludo a Hacienda porque es mi es mi mejor socio mientras haya reformas mientras haya reformas Cadefi seguirá existiendo entonces no yo mira cada año hay 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 reformas yo 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 insisto no hay que si hay que tomar hay que tomar porque es importante ver toda esa regulación toda esa normatividad pero más importante es ver lo bueno y ver qué otras cosas puedo hacer y esto hablo desde el punto de vista leyes porque a veces creemos los contadores que estamos condenados a sólo obedecer la ley y no los contadores podemos hacer lo que nos permita la ley y lo que no prohíba la ley ese es un tip bueno también millonario y bueno en nuestro caso en la firma esperamos terminar de la mejor manera esperamos realmente hemos hecho análisis analogías y hemos visto nuestros puntos fuertes y nuestros puntos más débiles en los que en estos meses preparamos que sea y que retomemos los puntos débiles que los más bajos los hagamos una habilidad para nosotros y un reto entonces sí estamos preparados justamente para terminar e iniciar un buen año muy bien en nuestro caso pues estamos muy optimistas estamos muy optimistas independientemente de los resultados económicos que se tengan hemos avanzado bastante en los últimos años hemos estado ocupando ocupados precisamente tratando de dar cumplimiento a todas estas cosas y actualmente siento que es mucho más sencillo abrir nuevos centros replicar lo que ya estamos haciendo incluso estamos atendiendo España actualmente esta mañana estábamos tomando decisiones para establecer una empresa en la India y mucho de lo que estamos haciendo en México en realidad simplemente lo vamos a replicar para allá entonces estamos contentos estamos optimistas con lo que ha sucedido con nosotros sí y ese tema de regulación bueno de compartir esta alianza de negocios con el país con el que están trabajando ¿qué tanto les ha costado? ¿es fácil ya para ustedes derivado de su modelo de negocios que tienen a lo mejor ya de su estructura que tienen en su forma de operar ¿cómo lo manejan ustedes? si lo sienten fácil es más fácil no es que sea fácil pero nos facilita las cosas sin duda alguna el tener una estructura como la que tenemos hoy en día y lo compartí con alguien hace poco nada que ver hace 26 años cuando yo inicié sabiendo nada algunos de ustedes saben que yo no tengo preparación en los negocios yo no estudié administración yo no soy contador etcétera entonces tuve que aprender a los sombrerazos muchos errores entonces hoy en día estamos en una situación muy diferente en la que podemos ir ya no con esa zozobra con ese por supuesto que nos vamos a encontrar con cosas desconocidas que vamos a tener que irlas aprendiendo pero es es más fácil yo creo que siempre nos encontramos con situaciones que no nos esperábamos hasta ni con la misma autoridad luego nos llegan con cada cosa que ni siquiera nosotros sabíamos o luego como decían nada más voltean a ver al contador y dicen a ver tú explícame qué fue lo que pasó porque yo no lo sé y el contador se convierte en el todólogo del empresario a mí me tocó en su caso cuando trabajaba para una empresa bueno trabajé para dos empresas de muy joven hasta se convierte en el paño de lágrimas del empresario porque o sea todo o sea es todo el contador se convierte uno en quien él elabora los contratos en tema laboral también uno los asesora o sea en todo en todo es una parte muy bonita pero que debemos de saberlo manejar con ética porque si uno como contador sabe que no está que no es apto que no tiene la capacidad para poder llevar ciertas situaciones por ejemplo el tema PLD temas de riesgos en materia penal pues decir oye sabes que empresario por las situaciones que compartimos el riesgo que se comparte también uno como asesor directo de la empresa o como externo decirle oye sabes que necesitas ver diferentes puntos de vista y como bien comentas estar capacitado y bien comentado el licenciado Lázaro tomar esa decisión porque no porque llegue un profesional y me diga oye sabes que pues para tu empresa es esto y yo te planteo esta estructura y uno como empresario con la trayectoria que tiene tantos años que ya tiene trabajando en esto dice pues si suena muy bonito pero la realidad operativa de mi empresa es otra entonces que te parece si entre tus ideas tu profesionalismo y mi experiencia armamos otra estructura y la hacemos más productiva para que la empresa siga adelante es esa sabiduría que el empresario ya tiene derivado de tantos años de errores de aciertos a veces más errores que aciertos pero eso es lo que nos va llevando la vida a entender el porqué de las cosas el no aferrarnos a querer encajar algo cuando no es así tenemos que verle esa esa objetividad esa productividad y enfocarnos en hacerlo palpable productivo afina lo que nosotros buscamos desde un inicio en nuestra empresa porque si nosotros creamos una empresa fue por algo hablando de misión visión objetivos de la empresa toda esa parte muy bonita lo que hablamos ahora de gobierno corporativo que es tan importante todo nuestro consejo de administración todo este tema de control interno políticas maneras que todos ustedes ya saben perfectamente cómo es y que pues me gustaría que bueno las personas que nos que nos siguen que nos escuchan ahorita y que esperamos sigan compartiendo con nosotros estos temas de interés en el programa de filosofía empresarial entiendan porque nos apasiona todo esto yo los escucho a cada uno de ustedes como les gusta compartir los tips todo lo que nos dicen y es con el mejor de los objetivos aquí en filosofía empresarial nos gusta nos gusta compartir a todos los invitados que he tenido yo les agradezco muchísimo que también les encanta compartir hay algunos invitados que nos comparten libros hay algunos que nos comparten tips pero siempre la idea es compartir y digo la verdad agradecida por todo el tiempo que me regalan para poder transmitir este maravilloso programa cada ocho días muchísimas gracias algún comentario final que quieran darle a nuestra audiencia en este festejo de primer aniversario de filosofía empresarial bueno pues nuevamente felicitarte Elizabeth y también darte las gracias por la invitación fue una charla muy amena que estuve encantada de conocerlos y sobre todo encantada de conocerte Elizabeth muchas gracias ya tenemos tiempo de estar ahí colaborando y bueno a la audiencia que no dejen de ver este tipo de programas que nos ayudan bastante y que son en beneficio para nuestro desarrollo claro que sí muchas gracias por aceptar la invitación y compartir con nuestros amigos gracias si una vez más reiterar mi agradecimiento por la invitación realmente es un privilegio si lo es gracias realmente me ha enriquecido este escuchar de de ustedes también estas sus participaciones definitivamente muy muy enriquecedoras este muchas gracias y ojalá que que la audiencia este siga participando también y con lo que hemos recomendado hace rato este sobre todo los muchachos emprendedores los estudiantes siempre a mí me apasiona hablar con con ellos ahí este ha habido oportunidades en las que me he dirigido a públicos jóvenes me gusta trabajar con ellos y bueno insistir en que muchachos hay que hay que prepararse no basta con con este agarrar un un video nada más por ahí o un librito por ahí y entonces descubrir el secreto descubrir la clave ya escucharon toda la charla es empaparse de muchas cosas muchas muchas cosas hay que hay que empaparse no sean este negligentes no sean flojos hay que hay que trabajar hay que estar dispuesto a a invertir en educación si ustedes como dije hace rato trabajan en su ser si se educan tienen muchas más posibilidades de tener éxito y ser muy perseverante definitivamente si muchas gracias licenciado lazaro bueno mi comentario para también para los emprendedores pues es como les decía pues la capacitación es súper importante todo el cumplimiento de lo que es el marco regulatorio hay que entenderlo en todas las áreas y bueno yo creo que en temas de negocios y yo como emprendedor pues un consejo más es dentro del ABC de la contabilidad hay que entender que es activo que son todos nuestros bienes que es pasivo que son nuestras obligaciones y deudas y lo que resta pues es nuestro capital y el chiste o el juego de este de este show es hacer crecer nuestro capital y por otro lado pues licenciada agradecerte estoy muy contento por este año que con tanto trabajo lo ha sacado adelante me emociona a mí mucho y pues te agradezco te felicito y quisiera que partieras tu pastel por este por este primer aniversario estaba aguantando las ganas de llorar y miren que te lo mereces es una mujer muchas gracias muy luchadora a mí me consta muchas gracias que mis felicitaciones porque pues un programa que dure un año no es tan sencillo no es tan fácil toda la gente que has traído es súper importante también agradecer a ellos y sobre todo también agradecer a toda la audiencia que pues nos favorece viéndonos todos los miércoles en tu programa siempre están muy atentos así es muchísimas gracias entonces pártelo en señal hace 15 días tuve mi pastel de cumpleaños y ahorita otro pastel ¿dónde voy a terminar? así es estoy muy consentida aquí en Cadefi en filosofía empresarial muchísimas gracias en verdad ay no gracias gracias simbólico el asunto muy bien es un aplauso muchas gracias no y muchas gracias a todos ustedes porque sin su participación como bien comentabas de nuestra audiencia de nuestros invitados de ustedes como invitados por regalarnos siempre tips todo su tiempo todo de sí no sería posible el programa yo estoy súper contentísima igual todos los mensajitos que luego llegan al messenger donde pues les gusta ¿no? todo lo que se comparte aquí es lo que nos llena nos motiva a seguir día a día y es una magnífica comunidad también quiero agradecer nuevamente al equipo de producción que siempre están ahí con nosotros al equipo administrativo todo Cadefi detrás una maravilla siempre siempre al pendiente de todas las publicaciones compartir en redes hacer que esto sea posible ¿no? es una maravilla muchísimas gracias muchas gracias en verdad nuevamente por acompañarme a festejar este maravilloso día para mí en verdad es muy muy especial y les agradezco muchísimo por eso los tengo a ustedes como invitados en el primer aniversario muchas gracias la verdad hacía falta que respecto a todo este año que se vivieron situaciones de compartir por medio de profesionales expertos ahora nos tocara escuchar esta voz de los empresarios era muy muy importante para poder festejar este año esa filosofía empresarial que hoy en día nos compartieron y ya se hizo aquí palpable se le dio esa productividad muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias y bueno amigos los esperamos el próximo miércoles vamos a seguir con el mes de festejo de filosofía empresarial los esperamos y esperamos que nos sigan cada miércoles muchas gracias que tengan una excelente noche gracias